Cuánta alegría siento en mi corazón, al saber que un día tú regresarás, y ha olvidado por siempre por siempre, por siempre, grande fue su amor, por ti y por mí, a sufrir por mis cargos y a Dios, también aviso por ti para la pasión, Él te ama y nos vemos en la luz, Dios de mi salvación, cuánta alegría siento en mi corazón, al saber que un día tú regresarás, y a mi lado por siempre estarás.